Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar el evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar de los jóvenes, su función en la iglesia, de los santos también jóvenes y de aquellos que han trabajado por la evangelización y también por la formación en la iglesia universal. Quédense con nosotros y este es su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a su pantalla, disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estamos privilegiados, de verdad que sí, tenemos aquí en nuestro programa, Monseñor, Monseñor Amable Durán. Monseñor, ¿cómo te está? Muy bien, reverendo Padre Kennedy, le saludo a cada uno de los que nos miran a través de la televisión, reverendo Diácono. Gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí entre nosotros y aquí estamos con la mayor disposición. Claro que sí, el Diácono Rafael Martínez, que siempre colabora, está aquí en este canal de la familia Televida. Diácono, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al Señor. ¿Y la familia? La familia, bueno, bendecida por el Señor, vamos a decirle. Porque siempre buscando de Él, siempre buscando de Él. Pues nada, como de costumbre, vamos a proclamar este evangelio para hacer después la reflexión entre nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafalnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de Él. El espíritu inmundo los retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se quedaron y se preguntaban estufefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y les obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el espacio para la enseñanza era la sinagoga. Jesús participa este sábado en la sinagoga. Y hay varios detalles en el Evangelio. Primeramente eso, Jesús que aparece como maestro. Pero no siempre un maestro lleno, podríamos decir, que habla la verdad, sino que a Jesús lo caracterizaba sobre todo el amor. Si hay algo que debe tener un pedagogo, un maestro, es el amor. El amor a la persona, primeramente, a quien dirige su enseñanza. Y segundo, a la verdad. Y por eso decía una vez un sabio, yo te tengo a ti mucho aprecio, mucha estima, pero amo más la verdad. Porque podríamos decir, esas dos realidades tienen que estar combinadas, porque a veces uno como que puede ser condescendiente con el otro, quizás cuando está equivocado. Entonces eso es un falso amor. La verdad, dice el Papa Juan Pablo II, que es la primera forma de vivir la caridad. Jesús, entonces, como maestro, tiene autoridad porque habla la verdad, primeramente. Pero segundo, porque es coherente con lo que dice. Lo que da autoridad a lo que se dice es el testimonio que hay detrás. Y por eso Jesús, podríamos decir, esas palabras que salían de su corazón, de sus labios, se hacían realidad, se hacían vida, se hacían vida. No era un maestro simplemente de boca, sino que era la vida. Por eso él es el verbo, como persona, él mismo es el verbo, es el maestro. En profesores, quizás por ahí puede haber muchos. Y profesor, ya la palabra profesor viene también de, se une a la palabra profesional. ¿Y cuánto tenemos nosotros que tener cuidado de no ser profesionales? Porque uno puede hacerse un profesional de la palabra. Es decir, aquel que tiene una función, pero esa verdad no le toca. Pero resulta que nosotros los sacerdotes, no se trata de una función, es una verdadera vocación. Y de ahí, pues, entonces la necesidad que tenemos de estar unidos a Jesús, el verdadero maestro, para que entonces mi palabra, verdad, lleve esa gracia, lleve esa luz, lleve ese espíritu que viene de Dios. Este evangelio habla de enseñanza, estaba en la sinagoga y comenzó a enseñarse. A quedaron sorprendidos aquellos que escuchaban al maestro, la sapiencia, la sabiduría, la coherencia, porque no es que andaba diciendo una cosa y después salía y hacía otra, como nosotros, con frecuencia. No, 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 había una coherencia de vida. Y esa es la diferencia del maestro, que el maestro realmente conoce, tiene una autoridad que le viene de su coherencia en la vida, le viene de su entrega, de su donación y cuando habla, habla con autoridad. ¿Y por qué con autoridad? Porque cuenta con la verdad, está hablando con la verdad. Cuando usted habla con la mentira, tiene que estar escondiéndose, tiene que estar con miedo, tiene que estar sorprendido porque realmente no se siente bien hablando con la mentira y la mentira nunca sale a flote. Por eso, aquí en el evangelio hemos escuchado como el maestro incluso expulsa todo ese espíritu maligno, cállate y sal de él, y salieron los espíritus inmundos en ese momento. Y también con esa autoridad que hasta aquello que es sobrenatural le obedece, hasta la tormenta le obedece en el maestro, porque habla más allá todavía, así como tenemos que hablar nosotros en la vida, con claridad, con autoridad, con convencimiento, toda esa característica y con Dios en nuestros labios. Podríamos decir que todo sacerdote también va echando demonios, porque el reino de Satanás es el reino de la mentira, el reino de la mentira, o por lo menos estamos llamados a eso. Y es por eso también que cuando somos bautizados o cuando somos confirmados, la renuncia es al pecado y resulta que el evangelio, la verdad, viene a denunciar al demonio, a denunciar el pecado. Y cuando se denuncia el pecado, entonces pasa eso que sucedió en la sinagoga. Inmediatamente se levantó y dijo, vienes a atormentarnos a nosotros. Vienes a atormentarnos. Y Jesús le dice, cállate, cállate y sal de él. ¿Cuánto entonces estamos llamados como maestros a desenmascarar el pecado, el egoísmo y a decir las cosas como son? No a maquillar el evangelio, ni a decir lo que el otro quiere oír. No es la verdad del evangelio, aunque esa verdad me acuse a mí mismo. Me acuse a mí mismo porque por eso es que la verdad me libera, porque me desenmascara, me desnuda. Podríamos decir, saca a flote lo que está escondido. Lo que está escondido. Sí, el evangelio interpela a la persona. Todos los días el Señor no tiene a nosotros una enseñanza. Y con esa enseñanza no interpela. ¿Por qué? Porque es a cada uno de nosotros. Y podemos decir, en el contexto de un hogar, el padre que dirige, que tiene la autoridad, sucede algo similar, una especie de una comparación. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús. Y por eso, el evangelio de hoy que nos habla de esa autoridad que muestra y que viven las personas que estaban a su alrededor, le dicen, pero, ¿y cómo va a ser? Pero esto es nuevo. O sea, que Jesús está comenzando en su trayectoria de llevar su ministerio. Jesús ve realmente lo que le molesta, lo que tiene aquella persona que el padre le mandó a liberar, a que lo liberara, lo salvara. Y no solamente eso, porque Jesús no hablaba por hablar. Jesús respaldaba lo que hacía con la palabra. Y esa es, diácono, la gran incoherencia hoy en día, muchas veces, cuando no hay coherencia, la palabra por un lado y el testimonio de la persona por otro. Recuérdense la frase de Mahama Gandhi, creo en Jesucristo, pero me cuesta creer en lo cristiano. Claro, Mahama Gandhi no lo conoció antes de día. Sí, porque es así, porque es el testimonio que nosotros damos de vida. Por eso, él creía realmente en ello, Mahama Gandhi, pero él veía las acciones que hacían los cristianos y eso le hacía difícil llegar a Jesús. Entonces, hay que ver, por eso es que el Evangelio no cuestiona a nosotros, no interpela todos los días. ¿Por qué? Porque sucede esto. A veces nosotros los que estamos dando un mal ejemplo, como cristianos, y eso hace que se aleje de la persona, pero Jesús no. Jesús, cuando hablaba, era para confirmar lo que hacía. Eso es. Dice, pero este enseñar es nuevo. Expulsaba demonios. Y por eso lo conocían. El demonio conoce bien. Por eso el diablo, que es el mentiroso diablo, mentiroso, el Señor siempre lo vive denunciando, porque la palabra es denunciar. El Evangelio denuncia y anuncia la buena nueva. Usted sacó un detalle que es importante que nos detengamos un poquito. ¿Cuál, cuál? Algo nuevo. Este enseñar es nuevo. Sí. Porque ciertamente lo que le da sentido y lo que le da sabor es justamente eso. O sea, en la iglesia muchas veces lo que nos hace falta no es tanto andar inventando cosas. Lo que nos hace falta es vivir el Evangelio. Porque todo el que vive el Evangelio se hace una persona así como Jesús, atrayente. Jesús atraía. Tenía como un don, una gracia. La gente que iba y la escuchaba salía con el corazón lleno. No salía vacío. Es una pena cuando uno oye decir que fueron a la misa y como que no salieron conmigo. ¿Y por qué a veces no tenemos esa gracia? Porque damos pocas rodillas. Yo no me ruborizo al decir aquí que las homilías que me salen mejor es cuando uno más reza, más se arrodilla ante el Señor. Son las que mejor salen, porque en definitiva no es uno, es el Espíritu de Dios. Y si yo no voy cultivando esa humildad y esa unidad, esa intimidad con Jesús, ¿cómo voy a comunicar? ¿Cómo voy a comunicar? Y lo otro es eso. También uno, pues naturalmente, tratar de buscar, buscar algo más, preparar bien esa palabra que voy a decir es mi deber. Hincarme, arrodillarme, pero sobre todo también buscar. El que busca encuentra, dice el Señor, buscar otras luces que me dan otras personas que lo han reflexionado, lo han meditado y también me aportan. Y de ahí puede uno entonces, y sobre todo el tratar de vivir esa palabra, que es en definitiva lo que autentifica y es, podríamos decir, motivo de credibilidad de lo que se proclama, de lo que se dice. Así es, así es. Bueno, nosotros como comunicadores que llevamos realmente el Evangelio, no solamente es homilía, reflexiones, es el actual nuestro, lo que realmente va a abrir. Y por eso hay un refrán que dice que mil palabras mueven, pero que lo que realmente convence es las acciones de uno, lo que uno hace. Y por eso es que nosotros debemos de cuidarnos en lo que vamos llevando, que es algo sagrado, que es al Señor Jesús. Y como decía Monseñor, debemos de estar siempre en la presencia de Él, porque Él dijo en su palabra, no te preocupes por lo que vas a decir, el Espíritu Santo hablará por ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner siempre y tener esa comunión con Él, para que esté siempre abierto el canal, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve por el camino que el Señor quiere. Claro, no te preocupes por lo que va a decir el Espíritu Santo, te va a guiar, te va a conducir, te va a llevar. Déjate llevar por el Espíritu de Dios en tu vida, en tu hogar. No quieras muchas veces dirigir y mandar a Jesús y moverlo a tu conveniencia. Vamos a una breve pausa y después de todo, retornamos con todos ustedes. De nuevo con todos ustedes. Quedan este su espacio, pastores, con olor a ovejas, con nuestro querido Monseñor José Amable Durán, el diácono Rafael y un servidor, el Padre Kenneth Rodríguez. Después de haber hablado sobre todo y reflexionado de ese Evangelio hermoso de esta semana, ahora vamos a un documento muy importante, documento muy vigente, porque estamos en torno al Día Nacional de la Juventud, que se celebra aquí el día 31 de enero. Pero el Santo Padre ha escrito un documento hermoso sobre la juventud. Le llama la juventud en la iglesia, jóvenes santos, jóvenes santos. Entonces, es siempre una gracia contar con los jóvenes en nuestra iglesia, yo diría universal, ¿verdad que sí, Monseñor? Así es. Y ese documento se titula Christus Vivit. Ojalá que todos podamos acercarnos a este documento, porque tiene unas enseñanzas, y yo voy a partir de la primera expresión que pone en el número 34. Dice el Santo Padre, ser joven más que una edad es un estado del corazón. El Papa siempre sale con esas, con alguna de esas expresiones que hay que sentarse a meditar. Y una vez dijo, jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Así es, porque hay viejos que son jóvenes, porque viven siempre alegres, contentos. ¿Qué tal esa frase al diálogo? Hay viejos que son jóvenes porque se cumple eso. Más que una edad es un estado del corazón. Y por eso cuando hay una persona adulta, pero vive alegre, vive feliz, te sirve, es positivo, siempre esperanza. Y hay jóvenes que son viejos, lamentablemente, porque cuántos hay que viven aburridos, que nadie, nada como que le inspira. Desencantado. Triste, metido en una casa, en una habitación, con una tabla en la mano, siempre. Y de verdad que ya parece como que se le fue la juventud. Se le ha sacado el alma. Como que le sacaron el alma, monseñor. Y como a pesar de tener, ser adolescente, ser joven, como quiera, ya se ve como un anciano. Hasta caminando a veces parecen ancianos. Sobre todo los pobrecitos que andan en vicios. Ay. Porque si hay algo que deteriora la voluntad de una persona, son los vicios. Porque lo van encadenando. Y luego eso pasa también a la familia. Y la familia naturalmente se opone contra ellos. Y eso va generando cada día un sinsabor, un desasosiego, una falta de paz y de armonía. Que claro, en esa situación, pues la esperanza se muere, se muere. Pero bueno, a los jóvenes, sobre todo este mensaje para ustedes. Y de verdad que también hay que felicitar, yo mismo he visto tantos jóvenes que tienen dinamismo, que tratan de prepararse bien, que aspiran también a tener un matrimonio bien constituido, que participan en la iglesia, que se les ve sonreír, que guardan también ternura en su corazón. O sea, también se dan las dos cosas. Tenemos muchos jóvenes así. Sí. Y los he visto sobre todo también en esas experiencias de contemplación. En eso quiero felicitar al Padre Keiter allí en la Vicaría Nuestra de Santo Domingo Norte, que todos los jueves cuarto de mes tiene esa adoración. Y van allí pues cientos de jóvenes y de verdad que van aprendiendo a gustar y a hacer silencio y a encontrarse con Jesús ahí presente en la Santa Eucaristía. Pero nosotros, y siguiendo ese paso, tenemos que también renovarnos como iglesia. El Papa también quiere una iglesia renovada y en ese sentido pide evitar dos tentaciones. La primera es como esclerotizarse, dice él en el pasado. Es una iglesia que se vuelve inmóvil. Pues la iglesia tiene que haber un espacio siempre para los jóvenes. Da pena cuando el pastor no escucha también la voz de la juventud. Ellos también tienen algo que decir, aunque me critiquen. Aunque me critiquen. Porque algo también me están diciendo a mí. Entonces, esclerotizarse y cerrarse y ya simplemente como hacer lo mismo, eso no ayuda para nada. Para nada. Pero también, Monseñor, a mí me alegro mucho ver el último encuentro de la juventud ahí en Portugal, en Lisboa. ¿Cuántos jóvenes en torno al Santo Padre? ¿Cuántos jóvenes alegres, contentos? Jóvenes que rezan, jóvenes que profundizan, jóvenes que viven el amor en la familia, jóvenes también que se preparan para un futuro mejor. Entienden, cualquiera piensa como que no hay tantos jóvenes y toda esa juventud cuando llegó a Lisboa le dio vida a esa ciudad. Pensaban que no había tantos jóvenes y comienzan a salir de los monasterios, comienzan a salir de las fraternidades, comienzan a salir de los movimientos, comienzan a salir de diferentes dioses y del mundo y cuando viene a ver está eso nublado de jóvenes por todas partes. Y eso es precisamente lo que queremos. Esa juventud que se identifica con la iglesia que tiene también amor a la iglesia, amor también a los obispos, a los sacerdotes, amor a vivir. Todo eso es bueno. Y ahora en este entorno, a este Día Nacional de la Juventud, hay que resaltar a todos los jóvenes valiosos que también tenemos aquí en República Dominicana, monseñor. También la otra tentación de la que hablaba ahorita, que nos dice el Papa aquí, es que podemos también creer que estamos en una iglesia joven porque cedemos a lo que el mundo ofrece. Ser iglesia y ser joven y ser, podríamos decir, dinámicos, no es tampoco ceder con el mundo. No. Y ahí tenemos que irnos a los apóstoles. Los apóstoles gozaban de la aprobación de la gente. Y todo el que vive con autenticidad goza de esa aprobación de la gente y más los jóvenes. Los jóvenes hoy quieren ver coherencia. Quieren ver eso. Sí, eso es. Cuando ven a una persona coherente con lo suyo, eso es lo que atrae. Incluso hasta para los malos. Sí. Cuando ven a alguien que está enterrado en lo malo, eso los convence. Sí, así es. Pero si usted también está en su fe y está convencido de lo suyo, eso también los arrastra. Correcto, correcto. Entonces nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad del Evangelio. No hay que andar buscando muchas cosas, sino tratar de transmitir eso, que es sobre todo también acogerles como Jesús les acogía. Acordémonos como Jesús acogía a los niños, a los jóvenes. Y si yo como pastor entonces no les acojo, yo estoy desdiciendo del mensaje de Jesús, del mensaje de Jesucristo. Pues yo, Monseñor, yo realmente quiero expresar realmente esa satisfacción que yo siento por nuestro Papa, por nuestro pastor. Porque es que él se ha entregado realmente, él se ha dedicado y deben de sentirse orgullosos los jóvenes. Porque que él, por ejemplo, esa comunicación, ese escrito que él acaba de emanar para la juventud, eso es bellísimo. Y lo que decía el padre Kennedy hace un momentico, de ese encuentro, de ese jubileo que tuvo, que fueron más de un millón y medio de jóvenes a ese encuentro, cosa increíble. Y eso es una ganancia para lo que es llevar ese mensaje en el mundo entero, porque había un país de toda parte. entonces, eso es para nosotros bellos, ¿bello? ¿Por qué? Porque de ahí, de esos jóvenes es que van a salir las vocaciones y miren cómo están surgiendo, cómo están surgiendo. Vamos a esperar en el transcurrir del tiempo ahora, realmente, cómo van a comenzar a desarrollarse, cómo se van a ver las vocaciones, cómo van a ir aumentando, ¿eh? con esos encuentros y esa dedicación que le está dando nuestro pastor, el Papa Francisco, a las jóvenes. También los que somos más adultos, y esto va para todos, porque a ver, todos somos iglesia y a veces hay gente en la iglesia que no quiere saber de los jóvenes, que no quieren saber. Pero, pero los jóvenes son muy refrescantes en una iglesia. Sí. Son refrescantes y los viejos necesitan de los jóvenes porque son el dinamismo de una iglesia que donde no hay joven se muere. Por si es. Una vieja allí, una viejita, sin ánimo tampoco de ofender a nuestra viejita, pero se necesita esa fuerza, lo mismo que los jóvenes necesitan la experiencia del adulto. Correcto. La enseñanza del adulto. Son dos edades que podríamos decir se complementan, se condicionan. Entonces tenemos que abrirnos unos a otros para que podamos entrar en diálogo y formar la iglesia que Jesucristo quiere. Claro que sí y esa iglesia no estancada, no simplemente triste, sino toda una iglesia con una juventud, ese frescor de la juventud, ese dinamismo de la juventud. A mí me encanta ver cómo esos grupos, movimientos, carismos que tiene la iglesia, que mueven jóvenes para todas partes, que están contentos, que se confiesan, que celebran, que hacen dinámica. todos esos jóvenes realmente que tienen nuestra iglesia católica. Por eso, una iglesia que se deja renovar, una iglesia que se deja realmente seducir por ese espíritu joven y no una iglesia metida ya en un ambiente retrógrado. Nada de eso, sino una iglesia que se renueva, dice el Santo Padre. También dice en el número 39, y lo voy a leer textual, para muchos jóvenes, Dios, la religión y la iglesia son palabras vacías. En cambio, son sensibles a la figura de Jesús cuando viene presentada de modo atractivo y eficaz. Entonces, en el fondo, lo que nos está diciendo el Papa no es tanto Dios o la religión o la iglesia, la manera como nosotros presentamos a Jesús, a ese Jesús. Porque si lo presentamos de una manera atrayente, así como nos decía en el Evangelio, también de una manera auténtica, de una manera acogedora, si les escuchamos, así como Jesús escuchaba, acordémonos de aquel joven rico que Jesús lo miró y lo miró con ternura y entró en un diálogo con él, entró en un diálogo, pues entonces el joven puede, podríamos decir, abrir su corazón y puede dar el paso, el paso a la fe, a la fe y ya hacerse parte consciente de la iglesia. Ha pasado con muchísimos. Aquí, gracias a Dios, tenemos movimientos juveniles como son el movimiento Escoge que ha hecho un bien enorme. Hay muchos jóvenes que han ido encontrando ahí en esa, en esos fines de semana una luz, un espacio también que la iglesia les ofrece para, para ser ellos mismos y para también vivir su fe desde su juventud. Claro que sí, con este mensaje a los jóvenes de nuestro querido monseñor José Amable Durán, vamos a una breve pausa y después retornamos. No nos cambien, quédense en síntomas. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa, en su pantalla, Pastores con Olor, Ovejas. Señor, hay un santo que nos ha marcado todo, sobre todo porque el seminario lleva el nombre de este gran santo que se celebra ahora en enero. De manera que el día 28 de enero es el día de Santo Tomás de Aquino y siempre cuando uno habla de Santo Tomás de Aquino hace referencia también al Pontificio Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y tenemos aquí a monseñor Amable que ha sido el rector magnífico de ese seminario Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a ver esta gran figura, la de Santo Tomás, su aporte también a la iglesia, su ejemplo, su testimonio y su entrega hacia la evangelización. Bien, Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes santos de la iglesia. Por eso, a la base de los estudios teológicos, primeramente estuvo San Agustín que se ha dicho siempre que San Agustín cristianizó la filosofía de Platón y Santo Tomás la de Aristóteles. Podríamos decir que son como los dos grandes teólogos de la iglesia latina. La iglesia griega tenía otros grandes teólogos como San Clemente de Alejandría o también San Atanasio, ahí está también San Juan Crisóstomo, todos esos padres de la iglesia, los Gregorios, Gregorio de Nacianzo y Gregorio Niceno, pero en la iglesia latina, San Agustín y Santo Tomás han sido como los grandes santos en la vida de la iglesia y por eso la iglesia ha recomendado siempre dado la magnitud y la profundidad de los escritos de Santo Tomás. Santo Tomás escribió lo que se conoce en la iglesia como una suma teológica donde es todo un tratado donde no deja prácticamente nada de la teología que no lo haya tratado comenzando por el misterio de la Santísima Trinidad y por eso es una obra escritológica pero también trata la parte del Espíritu Santo, la creación, los sacramentos, las virtudes, los pecados, los vicios, no deja prácticamente nada que no lo trate, este hombre se consagró a eso y es por eso que la iglesia pide que en los seminarios y en la teología se estudie teniendo en cuenta siempre a este doctor angélico como lo llama la iglesia Santo Tomás de Aquino y quiero fijarme en un escrito de la iglesia que se llama Fission Omnium donde habla tantas cosas bonitas de Santo Tomás de Aquino dice así está escrito ahora bien esta unión de la doctrina con la piedad de la erudición con la virtud de la verdad con la caridad fue verdaderamente singular en el doctor angélico es lo mismo que veníamos diciendo ahorita la ciencia de la doctrina con la piedad no es verdadero catequista aquel que no dobla las rodillas porque una vida piadosa es una vida de fe una vida de oración y sigue diciendo la erudición con la virtud porque una cosa es la piedad y otra cosa es la virtud la virtud significa todas las virtudes comenzando por las cardinales la justicia la templanza la prudencia pero también sobre todo la virtud de la humildad y la virtud de la castidad todas esas eran virtudes que adornaban a Santo Tomás de Aquino y que hacían más profunda y más fructífera su erudición su sabiduría su conocimiento bien lo dice el Señor en el Evangelio los de corazones limpios bienaventurados los de corazón limpio porque verán a Dios y Dios es la verdad ver la verdad en el fondo es ver a Dios pero son dos elementos que deben ir unidos y sigue diciendo la verdad con la caridad fíjense que cada expresión primeramente la doctrina con la piedad con la piedad segundo la erudición con la virtud y tercero la verdad con la caridad son dos elementos que también van juntos porque la verdad sin caridad es hiriente la verdad sin caridad es hiriente hay mucha gente que dice la verdad pero decir la verdad faltándoles respeto a otro eso no construye eso destruye es mejor callarse correcto la caridad está por encima incluso es mejor callarse por eso la verdad unida siempre a la caridad al respeto que bonito esos tres elementos que es importante que nosotros también como predicadores como teólogos como maestros a donde sea que estemos pues tener presente esa realidad verdad doctrina y piedad erudición y virtud y caridad y verdad la vida es primero que la doctrina porque la vida conduce a la ciencia de la verdad y ahí sigue tratando santo Tomás ese término de la verdad que hay que realmente profundizar que es lo verdadero y sobre todo monseñor en una sociedad hoy que confunde lo verdadero con lo falso entiende que confunde realmente la realidad con la imaginación entonces ya santo Tomás de Aquino habló bastante sobre la verdad y el significado de la verdad y sabiendo que la verdad verdadera es Cristo así es vaya la redundancia vaya la redundancia y es por eso que Dios se da a conocer no de una manera etérea Dios se da a conocer en una historia la historia de la salvación es decir en eso en la vida en la vida ahí se da a conocer a sí mismo y da a conocer también su plan de salvación por eso ¿cuántas razones se tiene eso cuando se dice que la vida está antes verdad que la misma doctrina y decía también un filósofo primero vivir y después filosofar porque se filosofa se reflexiona sobre la experiencia pero también porque un mal comido no piensa ¿verdad? uno que no esté bien papeado es decir que tenga dignidad que pueda vivir con dignidad no tiene espacio para pensar aquí viene también verdad la lección para los que para los que gobiernan las naciones o sea un pueblo también que no tiene comida que no tiene satisfecha las necesidades fundamentales ¿cómo va a poder vivir dignamente? y vivir dignamente es también vivir o sea con la reflexión la reflexión no tiene ese espacio porque tiene primero que tiene que satisfacer esas necesidades o sea va en ese sentido cuánto pueden crecer las sociedades bien organizadas pero es porque esas necesidades digamos si están cubiertas o están de alguna manera más al alcance de la gente bien también sigue diciendo el el Papa aquí que da que da forma a los actos de todas las virtudes la caridad da forma a los actos de todas las virtudes de todas las virtudes por tanto como decía ahorita la caridad es como quien dice la primera de todas las realidades como dice San Pablo de que me sirve a mi tener grande conocimiento hasta quemar mi cuerpo en el fuego si yo no tengo amor de nada me sirve Santo Tomás pues vivió de este amor y por eso se consagró toda su vida al Señor a la enseñanza pero sobre todo desde el amor hay que decir también Monseñor que este Santo Santo Tomás de aquí pues ha inspirado también un conjunto de hombres y mujeres a través de la historia y todavía sigue inspirando esa esa gran figura por algo hoy también llevan el nombre de Santo Tomás de aquí seminarios universidades centro de estudio centro teológico que es de esa misma inspiración de este gran santo y es que en nuestra iglesia tenemos todo un legado hermoso un legado de grandes santos y santas que lo han visto que lo han profundizado todo en la doctrina y en todo por eso es importante seguir profundizando en la fe no quedarse con una fe simplemente de oída sino que realmente ver profundizar en los libros también ver el legado de todos estos grandes santos que han escrito el monseñor mencionaba ahorita San Juan Cristóstomo que era el pico de oro ¿entiendes? esos grandes santos en estos días celebramos San Ireneo también igualmente Cesario de Alejandría Gregorio también de Anastasio los grandes santos y santos aquí mismo en este programa en este canal tenemos la patrística donde vemos todos esos grandes también pensadores padres de la iglesia que han hablado hermoso de temas de temas fundamentales como la eucaristía el perdón los sacramentos también toda la doctrina de la iglesia que es bueno cuando uno logra profundizar y tener también la gracia de esos escritos de estos grandes santos y también teólogos bien usted sacó un elemento ahora fundamental para Santo Tomás y fue la adoración eucarística ah también incluso el famoso pan y lingua que tanto se canta en la adoración fue una oración compuesta por este gran santo adorador pero de rodilla continua y permanentemente ante el santísimo sacramento del altar y la otra cosa era también el amor a Jesucristo crucificado y quiero aquí leer en ese sentido algo que nos dice dice para obtenerlos de lo alto para tener todas esas virtudes sobre toda la humildad se abstenía muchas veces de todo alimento pasaba las noches enteras en continua oración y de vez en cuando con el espíritu de una piedad ingenua apoyaba su cabeza en el tabernáculo del augusto sacramento y volviendo continuamente los ojos y su espíritu dolorido a la imagen de Jesús crucificado que maravilloso cuanto amor a la eucaristía pero además también él como que vivía revivía en sí mismo en su propio ser el dolor de Jesucristo por eso dice que volvía su mirada dolorida a Jesús crucificado que fue el libro más grande del que aprendió todo lo que sabía como él mismo confesó a su amigo sana Buenaventura de modo que lo que se había dicho de su santo padre y legislador santo Domingo de Guzmán recordemos que él fue dominico que hablaba solo de Dios o con Dios se podía decir también de santo Tomás Tomás hablaba solo de Dios hablaba con Dios por eso si queremos hablar de Dios verdad aprendamos de este gran hombre de este doctor angélico que la iglesia con toda razón ha puesto como el gran maestro de todas las escuelas universidades y seminarios en materia teológica hay que decir también que en el 1228 nace esa gran figura en roca seca Italia y después va a partir de este mundo y se conservan los restos en un pueblo de Francia Toulouse entonces hay que decir de esa gran figura de santo Tomás de Aquino sigamos conociendo sigamos profundizando ya Monseñor nos ha dicho un poco para que nosotros podamos indagar también en este tiempo el día 28 es el día de santo Tomás de Aquino 28 de enero vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes en este su espacio pastores con olor a ovejas llegando casi al final de este su programa pastores con olor a ovejas siempre aprovechamos la oportunidad para hablar de la agenda de nuestros obispos o también la agenda de esta arquidioces santo domingo de esta iglesia también dominicana y vemos un conjunto de actividades la iglesia ha estado muy pero muy activa en los últimos días como siempre tenemos una iglesia dinámica una iglesia que se mueve nuestros pastores están continuamente celebrando eucaristía conferencias charlas visitando también la comunidad los diferentes barrios los diferentes sectores de nuestra arquidiocese de santo domingo aquí vemos el día 13 de enero en la vicaría norte monseñor que hubo ahí ahí tuvimos el encuentro con los facilitadores de las escuelas ministeriales laicales y para qué nos reunimos con dos objetivos primeramente evaluar los procesos de lo que vamos haciendo intercambiar experiencias porque tenemos en cada una de las zonas tenemos tres zonas una escuela ministerial laical entonces se va aprendiendo uno de otro y luego también pues proyectar un poco el año 2024 en ese sentido lo que queremos lograr y se trató también la posibilidad de preparar un material único con relación a las materias que se imparten porque esto facilitará mucho más el proceso incluso también se puede compartir con otras vicarías y así pues después se determina pues esta fue prácticamente el objetivo de esta reunión excelente también tenemos el día 20 monseñor nuestro arzobispo monseñor Francisco Soria obispo metropolitano de Santo Domingo estuvo celebrando presidió la solemne eucaristía de la alta gracia pero en ese santuario que se está haciendo en Hoyoncito Hoyoncito está ubicado en Alto Mayor una comunidad ahí ahí vemos en la pantalla esa celebración hermosa ¿y qué pasó ahí padre? ¿por qué esa misa ahí? esa misa porque desde ahí sale el cuadro de la Virgen hacia Igüey el primer cuadro que fue encontrado por el padre de las niñas y fue entonces llevado a Igüey más adelante y de ahí se ha cultivado a través de los años estamos hablando de varios siglos desde ahí se ha cultivado ese amor y esa devoción a la Virgen de la Alta Gracia como ustedes ven ahí está el santuario está en construcción hermoso santuario ese lugar ahí tiene una historia porque no es ahora que se está celebrando ya se ha celebrado bastante cuando pasan todos los peregrinos de Vallaguana para Igüey incluso que llevan el ganado y van cantando con esa devoción a la Alta Gracia esa es una parada muy importante para los peregrinos también esos peregrinos que vienen de Igüey hacia el Cristo de los milagros ha sido una parada muy pero muy importante para los peregrinos en diferentes épocas y en diferentes lugares momentos y como usted ha dicho padre recordemos que cuando se coronó la Virgen aquí quedó como testimonio el santuario de la Alta Gracia de la zona colonial pues ahora por los 100 años que ya celebramos en el 2022 pues quedará este templo verdad para la historia como el símbolo de esta celebración de estos 100 años justamente pues en recuerdo de que ahí ahí comenzó la cosa como usted decía ahorita padre pues ahí ahí fue donde este anciano desconocido pues puso en las manos de Alonso que así se llamaba el papá de esta niña y ahí surgió el cuadro la imagen de nuestra señora de la Alta Gracia que es un símbolo de nuestra dominicanidad claro la Alta Gracia tiene mucho que ver con la dominicanidad como dijo Monseñor es un símbolo también patrio los colores de la Alta Gracia son los colores de la bandera y desde ese lugar entonces se celebró esa Eucaristía claro la presidió Monseñor Francisco Soria Costa pero estaba concelebrada por Monseñor Santiago Rodríguez Obispo de San Pedro de Macorís concelebrada también por Monseñor José Dolores Grullón Estrella que es Obispo Emérito de San Juan de la Maguana y es también el presidente de la comisión que está ahora llevando delante todo lo de la Alta Gracia hay que decir que Monseñor Grullón habló también de la Virgen de la Virgen de la Alta Gracia en las estrellas ha visto que la Virgen tiene un conjunto de estrellas y que también nosotros tenemos que ser esa estrella de la nueva evangelización el 21 de enero al 20 de enero también hubo otra gran vigilia diácono Rafael una vigilia solemne por amor a la Virgen llamada por amor a la Virgen donde se manifestó realmente el amor que le tiene este pueblo a nuestra madre la Virgen de la Alta Gracia ahí vemos la pantalla las imágenes hermosas de la Virgen de la Alta Gracia ustedes ven todo engalanada este año fue un año que se desbordaron los peregrinos yo tuve la oportunidad de ir diácono estoy ayudando diácono tuve la oportunidad de ir y ver todos esos peregrinos frente a a la basílica dentro por todo por todo alrededor hay que decir también que alrededor de la basílica eso estaba lleno de autobuses desde todas partes del país y es que el haber caído domingo el día de la Alta Gracia y también después del impulso que le ha dado el centenario de la Alta Gracia han crecido innumerables los peregrinos en la basílica de Iguen que más diácono bueno esa fue la vino también el 21 la misa solemne del día de la Alta Gracia que seguida de esa solemne vigilia donde se manifestó ese gran amor a la Virgen entonces viene el culmen de esa actividad realmente solemne que es la celebración del día de Nuestra Señora de la Alta Gracia el 21 en la basílica de Higüey así mismo también que más tenemos de aquí tenemos las actividades verdad para la próxima la próxima semana la celebración del día nacional de la juventud el 31 de enero que estará tendremos una celebración eucarística en ese día en cada vicaría de pastoral con los adolescentes los jóvenes que van a vivir esta experiencia claro que si esa celebración la basílica esa cada una de esas experiencias se viene con amor el día 31 de enero el arquidiós de Santo Domingo tiene la solemne celebración del día de la juventud 31 de enero a las 10 de la mañana en la catedral primada de América participa apoya a los jóvenes jóvenes también intégrate a participar de esa gran fiesta litúrgica el 31 de enero a las 10 de la mañana en la catedral primada de América y el 10 de febrero que tenemos la arquidiós de Santo Domingo invita al festival arquidiós de coros parroquiales con el lema alaben al señor y ya es la ronda final así que los coros están ensayando en las distintas vicarías ponerse la pila para para que participemos con todo el amor y bueno si nos llevamos el premio verdad exacto entonces pues ya también tenemos una recompensa y eso viene siendo y váyanse preparando señores el día 14 de febrero 14 de febrero es el día del amor por Cristo comienza la cuaresma entonces al comenzar la cuaresma nos preparamos para la semana santa 14 de febrero el mismo día de la amistad pero también es el día del miércoles de ceniza de manera que nos vamos preparando participa participa de algunas parroquias que te pongan la ceniza ve comienza la cuaresma bien el que comienza bien termina bien por eso están todos invitados a participar y a buscar soluciones ante las dificultades pues nada consejero hemos llegado al final de todo nuestro programa imparta la bendición por favor a aquellos que están enfermos y a aquellos que están pasando situaciones difíciles y a todos te damos gracias señor y padre nuestro por este momento que hemos pasado gracias por las inspiraciones que ha puesto en nuestra mente nuestro corazón nuestros labios te pedimos que por intercesión de nuestra señora de la alta gracia y de santo tomás y aquino de san juan bosco también a quien celebraremos al final de este mes bendiga a cada joven a cada niño a cada familia que cada uno señor pueda realizar las metas que se ha propuesto protege el señor también en los distintos ambientes donde se encuentre la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes amén hasta la próxima ocasión bendiciones bendiciones